En Torre de Saltillo y Torreón estamos en Parras de la Fuente, el primer pueblo mágico del norte de México, esto debido al acervo cultural histórico que tiene. Albergamos encantadoras bodegas de vinos, una muy de las más reconocidas icónicas que está festejando justamente sus 425 aniversarios, es Casa Madero. Quien no conoce esta grandiosa bodega y además tenemos bodegas como Rivera González, Don Leo, Las Pudencianas, que prácticamente es el destino más visitado en el norte de México en el tema del turismo. Pero además de eso tenemos una diversidad turística como productos turísticos de aventura, culturales, prácticamente al aire libre y nuestro producto estrella es el vino. Hoy hemos elaborado una ruta que se llama Dinos y Vinos, donde vas a conocer toda la historia de la pantología en Coahuila y sobre todo todo el tema vinícola de nuestra región. Nuestras fechas y fiestas más icónicas son las fiestas de las vendimias, que estas las realizamos en el mes de agosto, pero durante todo el año tenemos eventos culturales. También hoy somos un turismo emergente en el turismo de romance, nos llaman el San Miguel de Allende del Norte de México porque recibir infinidad de enamorados que llegan a este lugar a casarse y tenemos una oferta también turística para ellos de infraestructura. Me refiero a los temas de hoteles, tenemos más de 45 hoteles de todo tipo de índoles, temáticos, holísticos, boutique y de autor y eso lo hace ser un destino único que hoy nos postulamos como el polo del turismo en el norte de México.